Más de 91 millones de visitas en el 2015. Tenemos el primer sitio web de medios audiovisuales del país. Y estamos en el top 10 de las páginas más vistas del Ecuador. Por eso seguiremos compartiendo las historias que te gustan. Para más historias como estas y estar al tanto de las noticias, ingresa a ecuavisa.com. Siguiendo las noticias para ver más de cerca lo que nos une. En donde estés, estás con ecuavisa.com. Música Música